Tengo miedo Zorzal Ya sé que Que tu nombre es el Zorzal de la buena mañana Quiero saber ¿Por qué no te gusta ensayar a la tarde? Uff ¿Por dónde empiezo, Poxy? A ver Lo odio, Poxy Odio el sol Tú lo sabías, tú lo sabías Poxy Me va a gustar ensayar a la mañana Me declaro A la mañana, Poxy 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 Poxy